La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Agustín y me he hecho mecenas, pues bueno, porque trabajo por la noche y me hacéis la hostia de compañía. Me encanta la forma que dais las noticias y no me gustaría, que es la más importante, no me gustaría que mi hija alguna vez se llegase a sentir sola. Venga, gracias. Somos la resistencia. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramado. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera, de Radio Cable, la ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares y todos los... Dirige Fernando Berlín. Tenía que tener cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no... Mire, yo, parafraseando a Radio Cable, no estás sola. ¿Cuáles son los primeros votos de apoyo que va a recibir Pedro Sánchez? Son los de los violadores y los pederastas escarcelados, son los de los golpistas indultados, los de los malversadores premiados y probablemente también los de los súbditos de Marruecos con DNI español. Porque parece que para Pedro Sánchez proteger la democracia es que le voten los violadores, que le voten los golpistas, que le voten los ladrones, que le vote Chapote y que le vote Mohamed. Los de la ley del Cholo y sí, lo fían ahora que los españoles, las españolas especialmente, olviden. Los que nos dividieron y ahora ya no pueden ganar, lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España. ¿Os acordáis de aquello no es no y que parte del no lo han entendido? Pues digo, que no vuelvan a hacer el no es no, vamos a votar por el sí es sí y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy, como lo intentó dos veces hasta que lo echaron. No han sido tiempos fáciles estos que hemos vivido. Hemos tenido que afrontar una pandemia. Es verdad que hemos puesto en marcha políticas de protección de rentas a trabajadores autónomos, a pequeños y medianos empresarios y también a los trabajadores por cuenta ajena. Pero no han sido tiempos fáciles y tampoco estamos en un momento actualmente fácil como consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero creo que el próximo 23 de julio, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de elecciones, no es una contienda entre partidos políticos. Esto va a decidir qué dirección toma España. Si toma una dirección de avance o toma una dirección de retroceso. En estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia. La amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal, que evidentemente supondría un retroceso serio, grave, en derechos y en libertades, como estamos viendo ya en algunos municipios, en algunas comunidades autónomas. Yo creo que esto es muy importante porque el Partido Socialista se presenta a estas elecciones, digamos, con un discurso como freno a las derechas. Yo quiero dejar muy claro que el único voto que sirve para frenar de verdad a las derechas y que sirve para seguir avanzando en derechos feministas, sociales y ecologistas, es el voto a la coalición entre Podemos y Sumar. Y que creo que a partir del 23 de julio puede que veamos una película muy parecida a la que ya vimos en el año 2016, cuando se presionó y el Partido Socialista cedió a esa presión para abstenerse y que gobernara el Partido Popular. Paradójicamente, los votos al Partido Socialista pueden servir en último término para que gobierne la derecha. Por eso, nuestro voto, como decía Javi Sánchez, es un voto que vale doble, para frenar a las derechas y también para seguir construyendo derechos. Va a haber un debate, que me vais a permitir que os diga, que es un debate que mira al pasado. Es un debate propio de los años 90. Es un debate que no mira a la España del futuro, a la España que están haciendo ya, que quiere más derechos, que quiere más felicidad, que quiere más tiempo para vivir, que quiere más salarios, que quiere más sanidad pública y no hacer negocio con ella, que quiere ratios en las escuelas públicas decentes, que quiere empleados y empleadas públicas sin precariedad y temporalidad. Es una España, si me permitís, del pasado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy, 10 de julio del año 2023, es el día de, así lo han bautizado muchos medios de comunicación en esta mañana, ya sabéis que hoy se va a celebrar en España un debate electoral. Pedro Sánchez frente a, le veremos, frente a Núñez y Hijo. Y hay una gran expectación, como os podéis imaginar, en la cuestión informativa, en la cuestión mediática, porque va a ser el único gran debate que veamos entre ambos candidatos y con ese telón de fondo de una vuelta al bipartidismo, por lo menos en esa representación. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de política. Hoy, en todo caso, va a ser una emisión un tanto especial porque no estoy en casa, estamos fuera, estamos en el campo, así que no descarto que escuchéis algún pájaro entrando por el micrófono, entrando en el sonido. Sé que ha habido alguna dificultad para conectar con Twitch y con YouTube. Luego subiremos el podcast a el resto de plataformas. De momento, esta mañana, como siempre, volviendo a las raíces de La Cafetera, como hacemos cuando estamos en exteriores, conversaremos a través de nuestro podcast, nuestra emisión de radio, a través de la app de La Cafetera, radiocable.com barra escuchar. Ya sabéis que allí es donde nos encontramos cada mañana. Bueno, muy buenos días a todos. Almohadilla, la cafetera, día D. Almohadilla, la cafetera, día D. Es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación también a través de las redes sociales y os pedimos que nos ayudéis y que aviséis a la comunidad de que esta mañana estamos solamente a través del audio. Luego, dentro de un ratito, en todo caso, en cuanto acabe el programa, ya subiremos el vídeo al resto de las plataformas para que en la retaguardia la gente se pueda incorporar a través del resto de medios. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Me vais a permitir una reflexión en esta mañana. Buenos días, cafetera. ¿Cómo es posible que con la historia que tiene este país nos estemos volviendo a enfrentar al dilema de la extrema derecha? Y no es porque hayan llegado precisamente camuflados. Las declaraciones no han podido ser más agresivas y las promesas electorales han sido todas preclaras. Se han burlado del feminismo. Han unido inmigración y delincuencia. Han posado a caballo por la dehesa, reivindicando toros y caza, como antaño, de hecho, al más puro estilo de los santos inocentes. Han llegado incluso a anunciar la ilegalización de partidos políticos. Y han envenenado la vida política y el debate público, siempre descalificando, insultando y enfrentando los encuentros electorales de forma revanchista. Este juego al que jugaba con la boca pequeña el Partido Popular ya en el pasado ha envalentonado a la extrema derecha, que ha decidido jugarlo con las cartas sobre la mesa y, paradójicamente, una buena parte de este país lo está comprando, lo está aceptando. Quizá es que era un espejismo pensar que nosotros también podíamos ser, como el norte de Europa, tener valores morales más propios del Renacimiento que de la Edad Media, convivir con los diferentes, reconociendo su aportación y aceptando sus retos, anhelar un país en el que todos encontrasen su sitio, los que caminan más deprisa y aquellos que llegan más despacio. Pero el miedo al cambio ha hecho que una buena parte de España se refugie en el oscurantismo y en el pasado. Parece que una buena parte del aparato del Estado comparte ese escoramiento. Solo así se explica que hayan utilizado todos los recursos contra un partido como Podemos, que nació el 15M, con discursos que compraría cualquier demócrata, como reducir las desigualdades, apostar por lo público, caminar hacia la separación de poderes, profundizar en la representatividad de la democracia. Parecían valores de la socialdemocracia clásica. Y el hecho de que estuviera encabezado además ese movimiento por profesores y por colectivos universitarios no les convertía precisamente en unos peligrosos antisistema. Salían del sistema para tratar de arreglar el sistema. Pero la posibilidad de enmienda hizo que el Estado se revolviera. La política se sintió amenazada. Los medios de comunicación, empresarios, cloacas para policiales, pusieron todos los recursos para debilitar y ahogar esa propuesta emergente. Sí, si esos mismos recursos se hubieran utilizado para contener a la extrema derecha, no estaríamos precisamente en la situación en la que estamos. Pero claro, difícilmente la extrema derecha va a ponerse a trabajar para controlar a la extrema derecha. Así que la foto que tenemos es de lo más oscura en esta mañana. La alternancia es, en todo caso, una herramienta fundamental para que la democracia funcione y se consolide. El hecho de que hoy gobierne una opción hace que la opción contraria no caiga en el desánimo poniendo en cuestión el sistema. Así que, incluso aunque la derrota sea un escenario posible, todos sabemos que no hay mal que 100 años dure. Solo esperamos que los retrocesos que se acometan no sean irreversibles y aprendamos de lo que ha ocurrido para la próxima vez, por lo menos para que tratemos de ser más pedagógicos y quizás así la sociedad termine aceptando que siempre es mejor caminar hacia adelante que hacerlo hacia atrás. En todo caso, nunca nada está decidido hasta que se celebra la convocatoria electoral. Nunca nada está totalmente perdido hasta que se pronuncian los ciudadanos allí donde hay que hacerlo. No en las encuestas, sino en las urnas. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Pilar de la Peña Muy buenos días A Pilar de la Peña la tenemos por algún lado Estaba Pilar de la Peña Buenos días Bueno, ahora recuperamos la comunicación con ella, con Pilar Ya os digo que esta mañana, como estamos en el exterior puede que tengamos alguna dificultad para conversar de forma clara Pero en esta mañana, ya veréis el resumen que hacen los medios de comunicación las portadas tiene ese foco colocado en el debate que se va a celebrar esta noche Ya sabéis que Núñez y Jo y Sánchez se van a debatir será a tres media y allí se pondrán sobre la mesa mientras que hay como dos percepciones acogidas esta mañana las encuestas siguen dando la victoria a la derecha del Partido Popular De momento no hemos visto ninguna encuesta que invierta la tendencia Así que no hay razones para pensar que en las urnas vamos a vivir un vuelco histórico Quizá, como los márgenes son tan, tan ajustados cabe la posibilidad de que después haya una cierta desmovilización propia del calendario electoral, del verano, etcétera, etcétera Pero nadie confía mucho en esa posibilidad de forma demasiado disruptiva Pero, sin embargo, esta mañana hay numerosas encuestas recogidas en las portadas de los periódicos y también alguna crítica al debate que se va a celebrar hoy Como vivimos un tiempo en el que todo se vive con una gran intensidad con una gran pasión pues los medios calientan el debate Es el gran día de Pedro Sánchez lleva días anunciando que está haciendo una preparación muy intensa para enfrentarse a Núñez y Feijó y poner sobre la mesa sus contradicciones de cara a los pactos Mientras que el Partido Popular trata de señalar las mentiras los cambios de posición del Partido Socialista Yolanda Díaz ha criticado que solamente los ciudadanos vean las dos opciones enfrentándose al Partido Popular y al Partido Socialista Hay un cierto aire que se respira de vuelta al bipartidismo Va a haber un debate que me vais a permitir que os diga que es un debate que mira al pasado Es un debate es un debate de los años 90 Es un debate que no mira a la España del futuro a la España que están haciendo ya que quiere más derechos que quiere más felicidad que quiere más tiempo para vivir que quiere más salarios que quiere más sanidad pública y no hacer negocio con ella que quiere ratios en las escuelas públicas decentes que quiere empleados y empleadas públicas sin precaridad y temporalidad Es una España si me permitís del pasado una España que mira al bipartidismo un debate en el que los problemas de los andaluces y las andaluzas no van a estar presentes en el que la vida de las mujeres no va a estar presentes en el que seguramente de los temas que hemos hablado aquí de los salarios o de seguir mejorando la vida de la gente no va a estar presente Creo que han convertido la política en un cara a cara de zascas y yo sinceramente creo que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado Bueno pues eso decía Yolanda Díaz estamos ante la política de los zascas Pilar de la Peña ahora sí buenos días Hola buenos días Pues fíjate Pilar pesa como telón de fondo la vuelta al bipartidismo se respira algo de esto el Partido Popular y el Partido Socialista intentan concentrar las peticiones de voto en sus candidaturas claro si da una cierta sensación de que ese sueño que apareció ahora mismo en este momento no es lo que está a debate No la verdad es que aunque bueno yo sigo pensando que las elecciones generales mandarán un mensaje y aclararán las cosas y creo que al final no estamos en el bipartidismo que probablemente les gustaría a PP y PSOE porque esas eras de las grandes mayorías no tienen pinta ni siquiera las encuestas más optimistas indican que pueden volver con lo cual van a tener que tener en cuenta a otros partidos bueno ya digamos la aritmética electoral nos dirá qué porcentajes y qué participación tienen los otros partidos y las otras formaciones pero realmente a pesar de que sí se ve claramente un intento de volver a un cierto bipartidismo yo creo que el país y desde luego la política o la representación parlamentaria no da para que eso suceda entonces está un poquito esta dualidad y bueno el debate lo va a volver a evidenciar es verdad que además parece que va a ser el único debate que vamos a tener los ciudadanos no sé si va a tener un gran un gran peso realmente en la decisión de voto porque yo tengo la sensación de que el partido se va a jugar en márgenes pequeños y quizá más por los lados pero bueno es evidente que esto está ahora mismo los medios sí que parecen claramente intentando recuperar este relato y bueno pues aquí estaremos los ciudadanos asistiendo a este espectáculo vamos a ver hoy a ver hay mucha expectación porque evidentemente un encuentro Sánchez-Núñez-Fiejos siempre tiene mucho morbo hay además muchas lagunas en el discurso de Núñez-Fiejos relacionado con la economía pero haría muy mal Pedro Sánchez en centrarse en hacer un debate puramente técnico porque la gente está observando esto con mucha preocupación de cara a los pactos hay un electorado de la izquierda que si se moviliza más de lo que está o de lo que estuvo en las elecciones autonómicas podría jugar un cierto partido lo que hay es mucha incertidumbre yo he estado haciendo preguntas a los expertos en encuestas electorales en las configuraciones todo esto de los lugares donde se deciden los votos donde es el voto útil más adecuado hacia el partido socialista hacia sumar porque eso te pueda dar una cierta ventaja sobre Vox y configurar mejor una posible victoria y nadie sabe decir a ciencia cierta más allá de que movilizarse es muy importante bueno lo que está claro es que todo el mundo desde la izquierda desde el plano progresista observan este momento como un momento trascendental porque nos enfrentamos ante el riesgo de el gran retroceso Pedro Sánchez entrevistado en eldiario.es no han sido tiempos fáciles estos que hemos vivido hemos tenido que afrontar una pandemia es verdad que hemos puesto en marcha políticas de protección de rentas a trabajadores autónomos a pequeños y medianos empresarios y también a los trabajadores por cuenta ajena pero no han sido tiempos fáciles y tampoco estamos en un momento actualmente fácil como consecuencia de la guerra en Ucrania pero creo que el próximo 23 de julio a diferencia de lo que sucede en otro tipo de elecciones no es una contienda entre partidos políticos esto va a decidir qué dirección toma España si toma una dirección de avance o toma una dirección de retroceso en estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia la amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijó y Abascal que evidentemente supondría un retroceso serio, grave en derechos y en libertades como estamos viendo ya en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas así que nos estamos jugando mucho retroceso en algunos derechos retrocesos graves mientras tanto pues para que os hagáis una idea el discurso de la extrema derecha decía antes está siendo preclaro no es que estén precisamente camuflados no es que se estén escondiendo es que están hablando abiertamente de cuestiones como la ilegalización de partidos políticos hemos oído como se han burlado del feminismo como se ha unido inmigración y delincuencia de forma reiterada de los menores no acompañados criminalizando la llegada de la pobreza a nuestro país hemos visto hasta incluso la cosa más icónica la recuperación de los santos inocentes hemos visto a sus líderes paseando por la dehesa a caballo reivindicando los toros y la caza hemos visto como se envenena la vida política como el debate público se utiliza para crispar para polarizar insultando y sobre todo de forma enormemente revanchista escuchad si no a Santiago Abascal no lo pondría ya sabes que no soy muy amigo muy partidario de utilizar en la cafetera de escuchar a la extrema derecha pero creo que conviene prestar atención al tono a la crispación a la polarización y al señalamiento que utilizan en todos sus discursos en todas sus intervenciones públicas ¿cuáles son los primeros votos de apoyo que va a recibir Pedro Sánchez? ¿son los de los violadores y los pederastas escarcelados? ¿son los de los golpistas indultados? ¿los de los malversadores premiados? ¿y probablemente también los de los súbditos de Marruecos con DNI español? porque parece que para Pedro Sánchez proteger la democracia es que le vote los violadores que le voten los golpistas que le vote los ladrones que le vote Chapote y que le vote Mohamed así que ya veis como está el grado de tensión bueno el caso es que mientras tanto claro son los aliados del Partido Popular en numerosas comunidades autónomas en ayuntamientos y los aliados probables si se cumple la tendencia que marcan las encuestas solamente podría gobernar de la mano de Vox el Partido Popular y eso hace que todo el mundo vea a este señor a Santiago Abascal como vicepresidente del gobierno no quiero ni imaginar lo que eso supondría mientras tanto el Partido Popular introduce la sospecha en el proceso electoral en las elecciones dice Sánchez buscará una carambola para gobernar los de la ley del Cholo sí lo fían ahora que los españoles las españolas especialmente olviden los que nos dividieron y ahora ya no pueden ganar lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España ¿os acordáis de aquello no es no y que parte del no lo han entendido? pues digo que no vuelvan a hacer el no es no vamos a votar por el sí es sí y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy como lo intentó dos veces hasta que lo echaron y claro sería deseable para todos que en estas elecciones de lo que estuviéramos hablando fuera de las propuestas algunas muy interesantes el problema es que es muy difícil disociar el debate político de los pactos y de los aliados muy difícil es imposible pero fijaos porque luego ocurren cosas interesantes también entre las propuestas electorales Núñez Feijó está haciendo campaña en el medio rural es muy importante para el Partido Popular ahora concentrar el voto en aquellos lugares más dispersos que pueden producir mayor número de diputados se dirige a los mayores a los que viven en el medio rural a los que viven en los pueblos con una promesa bastante hábil necesaria diría yo con medidas necesarias es dudoso que lo vayan a poner en marcha porque colisiona directamente contra esas políticas que dice defender la derecha de austeridad en el gasto público y de intersolidaridad etcétera pero fijaos cómo se dirige a los mayores Núñez Feijó a los mayores que están solos en los pueblos en las zonas rurales nuestra propuesta es trabajar contra la soledad de los mayores en el medio rural que nuestra propuesta es hacer casas del mayor en aquellos pequeños pueblos donde no hay ningún recurso sanitario o sociosanitario y necesitamos cuidadores para que esos mayores puedan seguir viviendo en sus casas sin necesidad de tener que irse a una residencia si no lo consideran necesario que vamos a poner dinero para rehabilitar las viviendas sobre todo para rehabilitar la vivienda de los mayores para favorecer la movilidad dentro de su vivienda también poniendo viviendas de uso colectivo en el que los mayores estén asistidos por servicios compartidos y puedan seguir viviendo en el lugar donde han vivido siempre y por supuesto también vamos a proponer en toda la administración central del estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes en las ventanillas en las citas previas y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos he querido venir a Zamora que es la provincia más envejecida de España que tiene comarcas que son las comarcas más envejecidas de la Unión Europea donde en muchos pueblos el número de personas de 65 años es tres veces mayor que el número de personas de menos de 16 años que en algunos pueblos de Zamora hay más gente que nació antes de la guerra civil que en el siglo XXI he querido venir a esta provincia y he querido venir a este pueblo para comprometer las políticas de despoblación y de reactivación del medio rural así que el medio rural la gente mayor los ancianos los ancianos solos los servicios públicos la defensa de Núñez Fijo que parecería sacada del programa electoral de la izquierda pero quiere con esto recuperar la confianza de los mayores bueno ¿sabéis quién ha entrado también en campaña? Mariano Rajoy lanza sus advertencias su preocupación sobre el gobierno Frankenstein la única alternativa de cambio que hay en España la única alternativa a lo que estamos viviendo hoy que yo no voy a calificar porque creo que es una excelente forma de perder el tiempo ya que todo el mundo lo sabe y que somos esa única alternativa lo perciben todos los españoles y ya lo dijeron en las elecciones del pasado mes de mayo que ganamos y que supusieron una enmienda a la totalidad al gobierno Frankenstein una enmienda a la totalidad la enmienda la enmienda a la totalidad dice Mariano Rajoy claras el próximo 23 se elige entre Alberto Núñez Feijó y el Partido Popular o el gobierno Frankenstein que es el PSOE Podemos y todo son veintitantos lo demás son historia bueno en realidad no se elige solamente entre el Partido Popular y el gobierno Frankenstein se elige entre el gobierno yo no sé que si eligieron un monstruo a Frankenstein para retratar a la izquierda me pregunto cuál es el monstruo que le correspondería a la derecha caminando de la mano de Vox pero el caso es que a quien hemos visto en esta campaña también muy activamente ha sido a otro expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dice que Pedro Sánchez es un presidente honesto sigue de gira por los medios de comunicación lo he considerado un deber cívico un deber cívico aportar mi opinión sobre temas tan relevantes y sobre el futuro de España y lo que se juega el 23 de julio en mí ha estado muy presente en mi piel en mi conciencia toda la lucha de las mujeres en favor de la igualdad contra la violencia de género mujeres que han estado a mi lado con las que he llorado trabajado la batalla y la lucha de los colectivos gays y el LGTBI en favor de sus derechos de su dignidad de no humillación en favor de la lucha de la cultura por la libertad de expresión máxima plena y me produce un coraje cívico un deber ético absoluto el comparecer hacer alegatos y explicar lo que se juega el 23 de julio en mi opinión para aquellos que lógicamente desde mi trayectoria han podido estar escuchándome durante años en defensa de una serie de valores y principios y por supuesto también combatir tanta infamia tanto ataque injusto al gobierno de coalición y en particular al presidente Pedro Sánchez que ha demostrado que es un presidente honesto limpio quizá el mandato más importante que recibió no olvidemos que llegó al gobierno como fruto de una moción de censura que hubo que poner por los casos lacerantes graves de corrupción y hay un recorrido un desarrollo de limpieza del gobierno de coalición creo que eso es extraordinariamente importante porque una democracia gana confianza ante la ciudadanía si hay un comportamiento adecuado si no se usa el poder para fines abyectos ni para que la gente prime el interés particular y además además ha sido un gobierno de coalición que ha hecho la política social más avanzada de toda la democracia con la reforma laboral con la subida del salario mínimo con el ingreso mínimo vital con la recuperación de las inversiones independencia con la mayor inversión en becas de todo a la democracia este es el gobierno de coalición es decir políticas sociales que nos llevan a que se haya abierto así que reivindica Zapatero las políticas lanzadas por este gobierno dice Angélica dice ahora que no está sometido al poder del partido socialista parece desatado pero efectivamente la cuestión es que reivindicando las políticas del gobierno de Sánchez Zapatero está haciendo una campaña además yo tengo la sensación y creo que lo compartía con vosotros que ha condicionado la propia campaña del partido socialista que la intervención los primeros días de José Luis Rodríguez Zapatero y esa reivindicación que hizo sobre el final de la banda terrorista ETA hizo que el partido socialista empezase a creer que podían tener un discurso propio reivindicar defender y presumir de aquellos avances y de aquellas cuestiones que han sacado adelante bueno el caso es que fijaos otro que ha sido protagonista en esta campaña y al que hemos vuelto a escuchar este fin de semana es a Miquel Iceta Miquel Iceta que recordaba una frase que nos habla del tiempo que estamos viviendo yo recuerdo emocionado aquella expresión que utilizaba Pedro Cerolo que dijo mire la gran diferencia es en que en mi sociedad usted cabe en la suya yo no quepo y esa es la gran cuestión y estos días lo estamos viendo también en esos episodios nefastos de censura yo pensaba que estaban censurando pues obras ultramodernas y tal pero no están censurando también a Lope de Vega Cervantes se está preparando ya porque realmente son una gente que no aceptan a quien no piensa como ellos estás escuchando la cafetera pero yo me pregunto cuánto porque dice Ángel dice Zapatero está siendo muy protagonista hasta qué punto le beneficia o le perjudica eso al partido socialista creo que hay es un personaje mucho más transversal que Pedro Sánchez creo que además aunque es verdad que hay una parte de la derecha que le tiene muy señalado y que le tiene caricaturizado pero tengo la sensación de que el personaje como personaje el personaje político de Zapatero el perfil de Zapatero en este momento que es mucho más transversal abarca a una buena parte de la izquierda que iría casi desde Podemos hasta una parte incluso más moderada que el propio Pedro Sánchez entrando también en ese lugar quizá no llega donde está Emiliano García Paje pero tengo dudas porque entre otras cosas han sido políticos reforzados en su etapa pero aunque fuera desde Emiliano García Paje a toda la izquierda lo que sí que puede ser es un gran catalizador que puede movilizar al electorado que aún esté con dudas primero porque se haya visto incómodo ante la evolución de Sumar se haya visto fuera una parte de Podemos eso puede hacer que sientan que no están jugando con todas las cartas activadas o con todo con el motor a máxima potencia pero creo que Zapatero que ha reconocido y ha reivindicado incluso las posiciones de Podemos ha reivindicado a sus líderes públicamente incluso a Irene Montero mucho más de lo que ha hecho no ya Sumar por supuesto el Partido Socialista ¿no? más de lo que lo ha hecho incluso algunos antiguos compañeros de Irene Montero y Zapatero no ha tenido ningún ningún tapujo en poner sobre la mesa el reconocimiento a su trabajo por ejemplo lo que ha hecho que caiga en bastante simpatía a todo el arco que va en la izquierda que está en la izquierda que va desde esa parte de Podemos hasta Sumar hasta el Partido Socialista de forma que sí que podía ser un actor movilizador de voto si pidiese abiertamente a todas esas áreas que entregándose a las siglas que quieran pero que participen que no dejen pasar esta oportunidad porque el riesgo el peligro de retroceso es extraordinario y la derecha está movilizadísima movilizadísima yo lo he visto en los pueblos por los que paso cuando llegamos por aquí son pueblos del sur de Madrid del sur de la provincia básicamente todos dedicados a la agricultura donde además hay una gran presencia de la inmigración porque hay mucha huerta hay mucho trabajo de campo y casi todos los carteles electorales son de Vox casi todos los carteles electorales y están intentando llegar a ese electorado que se encuentra efectivamente en los pueblos viendo como la sociedad ha cambiado en los últimos 20 años y a todos aquellos que se resisten a los cambios pero ¿qué decías Pai? Además Zapatero es prácticamente la única voz alternativa Pedro Sánchez que se está escuchando yo sí tengo la sensación que desde el PSOE son bastante conscientes del beneficio que les puede traer también un poco de la legitimidad de que Zapatero se ha convertido en una voz autorizada además estamos escuchando en esta campaña electoral a un Zapatero al que no habíamos visto tan a menudo mucho más contundente mucho más pues en fin con una defensa mucho más de ciertos postulados y con un lenguaje incluso que se ha enfrentado con algunos dentro de lo que puede llamarse enfrentamiento para Zapatero pero con algunos postulados y con algunas preguntas y en este sentido yo sí tengo la sensación de que para el PSOE pues está siendo un plus luego ya cómo se irá conformando el partido y qué votos les puede reportar pero además hay que recordar que Zapatero en las elecciones de 2008 fue el que realmente conseguía apelar al voto útil es decir ahí fue cuando a pesar de que se había apoyado en Izquierda Unida entonces cuando para en su primer mandato en 2008 sí que hizo ese llamamiento al voto útil y le salió bien es verdad que además no consiguió una mayoría absoluta pero se quedó con una mayoría parlamentaria muy significativa y quizá pues en este sentido también se puede entender la participación de Zapatero en estas elecciones frente a lo que como dices ante un escenario muy diferente y en el que claramente la extrema derecha está muy movilizada y está además desplegando sus sus tentáculos o digamos sus estrategias de campaña sobre todo en una determinada España bastante enfocada a la España rural pero fijaos porque claro me llama la atención dice Ileana algo que me hace bastante sentido que tiene que tiene mucho mucha importancia ahora dice Ileana supongo que hablas desde el ámbito de del militante o del votante de Podemos porque dice no nos han invitado a campaña a la campaña eso es lo que yo veo estoy totalmente desmovilizada a día de hoy no pienso ir a votar a día de hoy dice Ileana es verdad que no hemos visto a las grandes cabezas visibles de Podemos haciendo campaña electoral con su mar y bueno supongo que esto también retrata el estado de ánimo de la coalición el estado de ánimo de Podemos aunque si hemos visto a Yone Belarra por ejemplo ahora os lo voy a poner y hay una cuestión que además en Podemos evidentemente parece difícil imaginarse a Irene Montero haciendo campaña en favor de Yolanda Díaz parece difícil entre otras cosas porque entiendo que no creo que esté demasiado cómoda después de lo que ha pasado y después de el veto personal que indiscutiblemente ha existido sin embargo la propia Yone Belarra y los altos cargos de Podemos insisten en que también la supervivencia de Podemos depende del resultado de estas elecciones no hay que olvidar que no solamente se ha pactado quién es y cómo irán en las listas electorales al Congreso es que hay numerosos lugares numerosas provincias donde muchos muchos cargos de Podemos dependen del éxito electoral final de esa coalición en la que ahora se presentan a las elecciones de eso va a depender incluso su financiación esto es importante no olvidarlo que la financiación de Podemos un altísimo porcentaje va a llegar precisamente del resultado electoral porque así es como funciona ya sabéis que dependiendo del resultado electoral los partidos primero tienen más o menos presencia con más o menos asesores lo cual permite recolocar a un montón de gente a la que has comprometido a tu proyecto y a la que le tienes que dar una salida laboral y además la financiación el partido político la financiación que recibe depende de eso es decir unas elecciones pueden llevarte a la desaparición o a la supervivencia pero decía yo Nebel Arra que la hemos escuchado precisamente este fin de semana decía hay una vuelta clara al bipartidismo pero además el voto a Podemos Sumar a la coalición Sumar Podemos es el único voto posible en realidad no solamente para luchar contra el bipartidismo para luchar contra la derecha porque dice algo y Nebel Arra en lo que tiene mucha razón después de las elecciones si el resultado es muy ajustado va a haber una gran campaña para forzar al partido socialista a que se abstenga si no quiere que Vox entre en las instituciones y volveremos al debate de la gran coalición yo creo que esto es muy importante porque el partido socialista se presenta a estas elecciones digamos con un discurso como freno a las derechas yo quiero dejar muy claro que el único voto que sirve para frenar de verdad a las derechas y que sirve para seguir avanzando en derechos feministas sociales y ecologistas es el voto a la coalición entre Podemos y Sumar y que creo que a partir del 23 de julio puede que veamos una película muy parecida a la que ya vimos en el año 2016 cuando se presionó y el partido socialista cedió a esa presión para abstenerse y que gobernara el partido popular paradójicamente los votos al partido socialista pueden servir en último término para que gobierne la derecha por eso nuestro voto como decía Javi Sánchez es un voto que vale doble para frenar a las derechas y también para seguir construyendo derechos a mí no me cabe ninguna duda además de que ese debate se va a dar de forma muy intensa no es ahora no va a ser ahora dependerá del resultado del partido socialista dependerá de las consecuencias que tenga eso para Sánchez porque para que os hagáis una idea en los oscuros callejones de la corte madrileña ya se habla de qué ocurrirá con el actual presidente de gobierno en el caso de que bajen se queden por debajo de los 100 diputados no parece fácil no es lo que dicen las encuestas pero si el resultado del partido socialista fuera muy malo empezaría una carrera por la sucesión que entre otras cosas haría que las voces más clásicas más tradicionales volviesen a recuperar el debate de la abstención de la gran coalición y todo eso está por ver todo eso va a depender del resultado dependerá de los márgenes dependerá de la capacidad que tenga Pedro Sánchez para mantener el voto pero fijaos como están las encuestas a esta hora el partido socialista dice obtendría 113 113 diputados frente a los 127 del partido popular es una encuesta de 40 db para el periódico el país pero 113 del PSOE frente a 127 del PP baja 1 el partido popular es decir según los encuestadores en este tracking si se recoge un cierto desgaste en el discurso del partido popular o que la campaña del partido socialista está siendo eficaz pero según este resultado sólo estaría siendo eficaz para contener la derrota porque no estaría creciendo feijó aventaja en dos puntos a sánchez ante el debate crucial titula el periódico el país el presidente necesita un golpe de timón hoy para remontar en los sondeos el candidato popular pide un gobierno libre frente a los extremismos los partidos prometen mejoras en listas de espera y salud mental ante el 23J dice el periódico el país en esta mañana claro no se puede confiar todo a un encuentro en televisión primero porque que nadie se lleve a engaño feijó no es ningún advenedizo no acaba de llegar a la política es un parlamentario experimentado ha sido presidente de una comunidad autónoma tiene suficientes nociones de gestión y suficiente capacidad para debatir públicamente con alguien y no cometer un error flagrante y el error tiene que ser muy flagrante para que tuviera alguna consecuencia puede contentarse simplemente con mantener la situación por muy hábil que estuviera Pedro Sánchez tendría que desgastar profundamente a Nuño de Feijo o que se le cayese la dentadura en directo porque es que no hay manera no hemos visto hemos visto cómo se interpreta que algunos debates electorales han podido tener consecuencias después sobre las elecciones John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos en un debate electoral donde su contendiente se puso a sudar y quedó registrado en las cámaras es un gesto simbólico que ha sido analizado después en la historia de la televisión pero tanto como para caer en unas elecciones pues es bastante dudoso es bastante dudoso porque además no nos engañemos hay mucha expectación en torno a este debate al debate de esta noche porque va a ser el gran encuentro el único entre los dos candidatos pero no lo va a estar viendo toda España luego ya veremos a ver cuáles son los fragmentos que sacan cuál es qué es lo que destaca la prensa conservadora que está prácticamente copando el kiosco y fijaos según el periódico El Mundo Andalucía Madrid y Galicia apuntalan la mayoría de Feijó el PP lograría triunfos amplios en las autonomías donde ha gobernado se consolida en Valencia respira en Cataluña el PSOE solo ganaría Cataluña y Navarra sumar no existe en la España rural dice el periódico El Mundo que Vox desaparece en Castilla y León teniendo al vicepresidente que tienen allí no nos resulta nada raro pero está por ver en todo caso esto Sánchez se lo juega en el debate Feijó pedirá el voto del PSOE no Sanchista aunque esto ya lo estamos viendo todos los partidos están apelando a los votantes moderados del otro partido hemos visto a María Jesús Montero apelando a los votantes moderados del PP para evitar los retrocesos votando en contra y ahora durante la campaña de si bueno no era tan bueno ni tan malo no se puede estar trabajando de espalda a los ciudadanos por eso hacemos un llamamiento a todos los votantes de este país y lo hacemos también a los votantes modernos del Partido Popular a la gente del Partido Popular que nunca hubiera imaginado que su voto iba a servir para el retroceso de la mujer en su necesaria participación de la vida pública o para excluir a los colectivos LGTBI o para tener justamente gobierno en donde se ponen como presidente de las asambleas de los parlamentos o con carteras importantes a miembros de la ultraderecha que cuestionan el sistema y que lo que quieren es llevarnos a momentos a lugares a historia que este país conoce bien y que no va a permitir volver a transitar por esa España oscura que solo trae desgracia desigualdad parálisis en definitiva la espalda de lo que son esos retos que tenemos por delante por eso apelamos a esos votantes modernos moderados del Partido Popular para que voten al Partido Socialista para que se fijen en las políticas que ha protegido a la mayoría para que se fijen en si este país ahora después de cinco años en materia de convivencia de crecimiento de solidaridad de reparto justo de la riqueza está mejor o está peor que antes porque cada uno de los ciudadanos sabe que a él que a ella le ha ido bien con este gobierno cada uno podemos recitar cinco medidas que este gobierno ha hecho para que a uno individualmente le vaya bien y que a todos colectivamente nos vaya bien y eso es lo que vamos a seguir haciendo porque no tengáis dudas compañeras y compañeros tenemos los argumentos tenemos los motivos tenemos la razón y tendremos la confianza de la mayoría así que ya veis así que ya veis como está el panel apelando eso invocando a los votantes moderados del partido de enfrente a ver si en un giro pues deciden cambiar la orientación de su voto es difícil hay de todas formas mucho indeciso es allí donde está en las mujeres y en los indecisos es donde dicen los expertos de las encuestas que es donde está el nudo gordiano donde se podría resolver las elecciones en una dirección o en otra en todo caso siempre sería una victoria pirria habría que ver siempre sería una victoria por los márgenes muy muy pequeños lo cual por cierto atención no descartéis una repetición electoral porque nadie la descarta nos la podemos encontrar pilar encima de la mesa en pleno verano es verdad que la repetición electoral no sería casi ya hasta navidad pero si no logran gobierno si no no logran apoyos para una investidura si quedan demasiado los márgenes demasiado breves demasiado cortos vamos vamos a una repetición electoral como nos ha pasado ya en este país si la verdad es que no es nada descartable en cualquier caso es lo que dices a mi lo que me me sorprende es la falta de discursos o de capacidad para aceptar el país que es incluso cuando se hablaba de todo este intento de volver al bipartidismo y de y de señalarlo es que desde hace muchos años ya desde prácticamente desde que surgió el 15M este país ya no es así y seguir intentando gobernarlo y seguir intentando plantear las soluciones con esa idea creo que es un error no asumir la realidad nos gustará más o menos pero 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 si echo de menos esa capacidad fíjate que al partido socialista necesitó otras elecciones más para aceptar gobernar en coalición con con Podemos en este caso concreto bueno hay que esperar para hacer todos estos análisis al 23 de julio pero yo eso que te decía no descarto que ese sea el resultado que vuelva a ser pues esa especie de división que no hay un mensaje claro y que los políticos tengan que tener la cintura suficiente para ser capaz de pues de buscar una solución y de hacer un gobierno que dé cierta estabilidad y que pueda hacer que las cosas funcionen ya lo que pasa es que has dicho algo Pai que me parece muy interesante que nos podemos detener en eso y a ver qué os parece a vosotros a la audiencia de la cafetera este país ya no es así yo es que no sé ya cómo es este país bueno me refiero a que no es como en el bipartidismo no hay una parte tan dividida fíjate yo tengo la sensación lo veremos y luego cada uno ahora mismo solamente tenemos percepciones y tenemos intuiciones y es empírica pero no sabemos pero yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez va a concentrar mucho voto mucho voto de sumar mucho incluso voto de Podemos que no esté contento con el resultante de sumar va a recibir el voto de para Pedro Sánchez yo creo que va a concentrar que hay como porque lo digo empíricamente por comentarios de algunos oyentes algunos amigos un poco tomando la atención a la gente así que participa más del debate político y que me decían yo es que voy a gente muy cercana que antes votaban a Pablo Iglesias yo voy a votar a Pedro Sánchez porque no puedo votar a Yolanda porque eso me supondría votar a Errejón este es un comentario que por ejemplo acaba de hacer en el chat no de la misma manera porque no votaría a Pedro Sánchez pero Ileana si ha dicho dice yo no voto en Madrid y con lo que tengo en Madrid a ver si lo encuentro lo tenía por aquí pero bueno venía a decir algo así ah mira Ileana yo voto por Madrid en nuestros mejores sueños vamos a llegar a cinco escaños y no puedo votar a Errejón a veces por desgracia las vísceras mandan y no lo puedo hacer decía Ileana y a mí hay algo que me interesa de esto yo creo que si Sánchez va a concentrar el voto estoy de acuerdo en una reflexión que leíamos hace algunas semanas la izquierda es muy exigente a lo mejor eso es lo que nos diferencia de la derecha a lo mejor ese debate interno y muy intenso sobre la política sobre la coherencia todo esto es lo que hace que en muchas ocasiones no acudamos en masa como hace la derecha que acuden a toque de corneta a lo mejor ese espíritu crítico nos nos desmoviliza más pero me gusta mucho esa idea de que igual nosotros que elegimos el autobús frente al taxi deberíamos saber que el autobús es verdad no te lleva a la puerta no te lleva a la puerta de tu destino como el taxi que si te lleva pero te acerca te acerca y no se trata de conformarse se trata de que quizá y solo quizá un medio que es público menos contaminante más compartido que tiene mucho menor impacto en términos de hidrocarburos de contaminación igual igual es más acertado no ser tan exigentes con tener que llegar a la puerta de nuestro destino sino no aspirar necesariamente a ser trasladados exactamente al lugar a donde a todos nos gustaría y entonces a mí esa reflexión me parece que es bastante adecuada para el tiempo que estamos viviendo y luego hay una cosa cuando decías quizá es que no están entendiendo el tiempo que vivimos el país que tenemos yo es que ya no sé qué país tenemos porque a lo mejor es cierto que hemos pensado que en la España diversa es que no entendéis la España diversa le decíamos a la derecha pues parece que ellos sí que la han entendido incluso mejor que nosotros vamos a ver el resultado electoral pero quizá es verdad porque lo que sí que hay independientemente de cómo se pronuncien las elecciones porque además manifestando como manifesta Vox sus posiciones de forma tan transparente provoca mucho miedo y a lo mejor eso moviliza a la izquierda pero lo que está claro es que ellos el discurso sobre España el discurso sobre incluso el peso autonómico en el Congreso o el peso de los partidos nacionalistas o todo eso ellos ese discurso lo tienen trabajadísimo y a lo mejor es que España se parece más a eso que dicen ellos que a lo que a nosotros nos gustaría lo cual me aterra me preocupa pero a lo mejor es verdad que en esa velocidad de crucero que nosotros hemos pensado que íbamos muy acompañados por la mayor parte de España y decíamos no, no es que no entendéis España España es mucho más moderna de lo que decís es que España va a afrontar todos estos debates va a abrir todos estos debates a lo mejor no a lo mejor no va a esa velocidad lo cual no significa dar un paso atrás no digo que haya que tomar otras decisiones desde luego lo que nos hemos equivocado seguro ha sido en la pedagogía los partidos de izquierdas en hacer la pedagogía y convencer a la gente ¿no? Sí, hombre es cierto por ejemplo este dato que comentabas hace un momento que sumar prácticamente no tenía representación en la España rural o no tenía ningún peso en la España rural también ahí hay una lección a la que extraer es verdad que si llegas a gobernar tienes que gobernar para los 40 millones de españoles para los que te han votado y los que no te han votado y en ese sentido bueno algunos de los mensajes de Vox son bastante inquietantes por eso también deberían igual hacer reflexionar pero incluso si intentas hacer un ejercicio de responsabilidad no es tan sencillo en una España tan diversa con tantos bloques o con tanta representación y con tantos intereses diferentes la opción de gobernar y la opción de realmente de tener que liderar esto y que afrontar todas estas situaciones que luego se van a ir dando pues es bastante bastante es una tarea y un reto significativo yo creo que lo que sí tengo curiosidad es por si al final se da ese aglutinamiento que decías de Pedro Sánchez del voto y tiene un resultado bastante mejor de lo que pronostican las encuestas me gustaría conocer la la reacción del Partido Popular ¿no? que lleva que lleva cuatro años señalándole como ilegítimo como el presidente Frankenstein tengo curiosidad por ver qué diría y cuál sería su reacción ¿no? De todas maneras y Leana a mí hay dos frases que me parecen maravillosas muy significativas para estas elecciones la izquierda elige el autobús frente al taxi el taxi te lleva puerta a puerta el autobús solamente te deja cerca de donde quieres y se puede plantear el la responsabilidad de votar con esa metáfora pero también con otra reflexión que además hizo un oyente de la cafetera no se vota por ilusión se vota por responsabilidad y a lo mejor las opciones políticas que hay sobre la mesa no son muy ilusionantes a lo mejor han producido algunas decepciones en algunas cuestiones pero es que hay que votar por responsabilidad porque lo que tenemos encima entiendo que es difícil y entiendo que el panorama pero fijaos hay una buena parte de los españoles que comparten preocupación lo dice esta mañana el periódico La Vanguardia donde escribe nuestro Pedro Ballín el 60% de los españoles preocupados ante una posible coalición Partido Popular Vox al 41% le inquieta el pacto de PSOE y Sumar y el 40% confía en el PP para la economía el 40% tampoco es una cifra demasiado alta pero un 60% de los españoles estarían preocupados le preocupa la posibilidad de que se formen las siguientes coaliciones y ponen PP Vox el 60% le preocupa mucho o bastante frente a un 38% que le preocupa poco o nada mientras que la coalición PSOE Sumar preocupa mucho solo a un 40% y poco o nada a un 56% si esta encuesta refleja recoge el sentir de la sociedad española el resultado electoral no está tan escrito como cree la derecha sin embargo en el periódico La Razón el PP roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja con 32-34 los alineamientos electorales se mantienen estables en la recta final de campaña más de 12.000 personas se dieron cita en Pontevedra para apoyar a Feijó es verdad que ves la imagen de la plaza de toros llena hasta arriba de gente dice el periódico La Razón que la estrategia de Núñez Fijo esta noche será evitar la bronca y buscar atraer el voto útil en el debate en A3 Media el talante y la seguridad de los candidatos serán clave para captar a los indecisos mientras tanto Yolanda Díaz está trabajando en los territorios en los que el Partido Socialista pierde fuerza dice ese periódico el periódico La Razón en su portada así que bueno esto en lo que se refiere a la fotografía nacional luego ya sabéis que hoy los lunes intentamos abrir un espacio para hablar con activistas o con vecinos que estén movilizados con organizaciones no gubernamentales luego vamos a conversar aquí en la cafetera con Yago Soto García es patrón de la cofradía de pescadores de Vigo en esta cofradía de pescadores pescadores artesanales están muy preocupados por el impacto que está teniendo el puerto recreativo sobre los recursos y sobre el resto de actividades en la zona vamos a conversar después porque se han movilizado están los pescadores de allí de la zona lanzando su preocupación fue una sugerencia que nos hizo una oyente de la cafetera así que luego conversaremos con Yago Soto García pero antes vamos a planear vamos a echar un vistazo a la información internacional porque hay unas cuantas cosas esta mañana sobre la mesa Pilar que son bien inquietantes pues sí la verdad es que el mundo no deja no deja descanso claro porque hemos visto sobre Ucrania Estados Unidos ha aprobado el envío de bombas racimo o todos los países una buena parte de los países estaban firmando para eliminar la utilización de bombas racimo Estados Unidos es verdad que no firmó aquel que no firmó aquel memorándum pero de ahí ya a suministrarlas a Ucrania claro hay muchas dudas porque dicen esto puede provocar que la opinión pública global las bombas racimos para el que no conozca el concepto es una bomba que contiene centenares de pequeñas bombas en su interior algunas de las cuales al estallar se quedan sin explotar y explotan años después provocando mutilaciones a civiles esto lo hemos visto en Afganistán lo hemos visto en Irak mutilaciones críos que encuentran fragmentos de pronto claro años después porque además suelen ser lugares donde ha habido líneas de combate que después son recuperadas en los pueblos en las como zonas y bueno provocan verdaderos dramas por eso se llegaron a prohibir ahora parece que Estados Unidos ha decidido que venderá estas vamos que entregará estas bombas racimos a Ucrania claro Estados Unidos Rusia y Ucrania irónicamente son tres países tres de los países que no suscribieron ese convenio en el que se prohibía y se intentaba erradicar se abogaba por erradicar este tipo de armamento y de munición como os he explicado son unas bombas que más o menos estallan en el aire pero están compuestas por muchas pequeñas bombitas o pequeños explosivos algunos contemporizador que se supone que estallan pero se esparcen y estallan en los alrededores pero algunos fallan es que los estudios hablan de que entre un 10 y un 40% no estallan cuando deberían estallar y se quedan donde caen hay como una especie de bomba de relojería que nunca está claro cuando puede estallar y en muchos casos en países en los que se ha utilizado como Vietnam o Laos pues la Cruz Roja y otras ONG se han documentado mutilaciones y una serie de problemas esto hizo que desde Occidente se abogara por prohibirlas y se había conseguido es un convenio que habían firmado más de 100 países pero no por ejemplo ni Estados Unidos ni Rusia ni Ucrania y ahora en el contexto de falta de munición que es lo que aduce Joe Biden para justificar el envío de estas bombas es verdad que hemos oído hablar bastante de la falta de munición en Europa hay problemas para la producción de esta munición pues ante esta falta de munición desde Estados Unidos se considera que es necesario recurrir a este envío a estas bombas a esta munición para ayudar a Ucrania a mantener la contraofensiva o la resistencia a las tropas a las tropas rusas claro esto es bastante controvertido de hecho ha suscitado bastante controversia y casi enfrentamiento en algunos países desde Alemania incluso España se ha manifestado en contra de la utilización de este armamento pero ya te digo que desde Estados Unidos se considera que está justificado y que además se sostiene que sus bombas son muy seguras y que no producen este tipo de efectos colaterales es llamativo que esta doble retórica y esta doble moral se haya impuesto tan fácilmente y esté sobre la mesa incluso la utilización en la propia Ucrania de esta munición con esta idea de que es mejor utilizar esto que quedarse sin munición también Ucrania está ahora pendiente de la cumbre de la OTAN ¿no? está muy pendiente de la cumbre de la OTAN aunque hay ciertos indicios de que pueden quedar algo desilusionados o decepcionados la verdad es que la OTAN sigue con esta con esta estrategia realmente lo que ya parece que ha aceptado Zelensky y ha aceptado Ucrania es que mientras dure la guerra Ucrania no va a ingresar en la OTAN de ninguna manera en eso parece que hay bastante unanimidad entre los entre los aliados pero siempre se intenta pues mantener una cierta ilusión la puerta abierta a Ucrania y a partir de mañana martes se celebra en Vilnius en la capital lituana una cumbre de la OTAN en la que se especula con que se pueda intentar dar un pasito más pero muy pequeño para digamos favorecer o dar imagen y sensación de que Ucrania en el horizonte sí podría terminar ingresando en la alianza pero sin realmente que haya ni una invitación formal ni se dé un paso excesivamente significativo de hecho hay mucho debate porque se recuerda que en 2008 fue la cumbre de la OTAN que se celebró en Bucarest en la que se dejó entrever esa intención de que Ucrania fue la puerta que realmente abrió la perdón fue la cumbre que realmente abrió la puerta a Ucrania a la posible entrada en la OTAN pero luego no se han ido dando más pasos en este en este caso existe el reto de intentar ir un pelín más sin pasarse porque no tanto desde el punto de vista de la reacción de Rusia como incluso desde el punto de vista estratégico todavía no hay unanimidad entre los aliados para ingresar a Ucrania o a Georgia que es otro de los países que está también un poco en este pack y que podría entrar mientras tanto este fin de semana se han celebrado los 500 días de la guerra en este sentido fíjate que en la cumbre en esta cumbre de la OTAN si se espera que la entrada de suercia quede ratificada y quede aprobada hay una cumbre además previa entre el primer ministro sueco y Recep Tayyip Erdogan el presidente turco que Turquía es el país que había vetado la entrada de Suecia parece que se puede se puede pues digamos solventar estas estas reticencias y estas digamos este boicot que estaba manteniendo manteniendo Turquía este fin de semana también ha habido una noticia llamativa y es que Turquía ha liberado a algunos de los miembros del batallón Azov que bueno que tenían se los ha entregado a Ucrania esto ha provocado también el enfado y la denuncia desde Rusia pero se van ahí poquito a poco pues conformando algunas alianzas y algunos pasos más en este nuevo diseño de los equilibrios y de la geostrategia mundial Oye y Países Bajos ¿qué es lo que ha pasado con el gobierno de Mark Rutte? Pues que se ha disuelto realmente y han convocado es decir ha renunciado el propio Rutte lo ha anunciado ha renunciado su gobierno ha convocado elecciones anticipadas la verdad es que no es un gobierno que haya durado mucho se formó en enero 2022 ha durado poco más de año y medio era una coalición de varios partidos y dos de estos creo que eran cuatro partidos y dos de estos partidos han considerado inadmisible la reforma del derecho a asilo que quería hacer Mark Rutte era uno de los temas que ya había generado bastantes tensiones y que ya había provocado problemas en anteriores gobiernos pero este intento de poner un límite a la reagrupación familiar de refugiados un periodo de espera y en general reformar y abordar la política migratoria ha sido considerado inaceptable por dos de los partidos que formaban parte de la coalición y han hecho que este sea el cuarto gobierno de Mark Rutte que colapsa que no llega a término y bueno aboca al país a unas nuevas elecciones fíjate que hablamos en España de la dificultad de la aritmética parlamentaria esta necesidad de buscar acuerdos en Holanda llevan varios años también con una fragmentación electoral que obliga a este tipo de negociaciones y de hecho este último gobierno de Mark Rutte después de las elecciones tardó bastante en formularse ahora ha durado año y medio es significativo que haya caído por el derecho a asilo y las políticas migratorias en concreto se han opuesto los liberales de izquierda y la unión cristiana y bueno pues probablemente me parece que en otoño van a celebrar elecciones y bueno veremos qué sucede con el futuro político de los Países Bajos y en Argentina la inauguración esta del primer tramo del gasoducto dicen que puede lograr su independencia energética cuando lo culminen pero había como mucha expectación ¿no? Sí además de hecho la inauguración de este primer tramo de este gran gasoducto que se ha construido y que llega este primer tramo hasta Buenos Aires en fin es un proyecto un macro proyecto para intentar garantizar la independencia energética y la llegada de combustible a todo el país ha sido pues ha estado presente el presidente argentino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el ministro de Economía que se presenta hay elecciones en breve en Argentina que también esto condiciona un poco toda la actualidad política pero esta es una gran infraestructura que bueno con la que Argentina intenta pues esto distanciarse y poder abordar la independencia energética además está previsto que logren un importante ahorro al no tener que depender de combustibles externos y de momento pues ha suscitado bastante bastante revuelo bastante expectación en el en el país ya te digo que además está todo condicionado por la precampaña electoral pero sí es una una obra de infraestructura bastante importante que además hace hace años estaba planificado desde 2015 durante el gobierno de conservador pues no se llevó a cabo y ahora sin embargo con el gobierno de Alberto Fernández pues se ha culminado y al menos este primer tramo ya incluso se ha inaugurado i'm watching the sunset on Tennessee I wish I could capture it I never will cause I'm not a painter can't stay in the lines just sitting here sipping pepe romero pepe romero muy buenos días hola muy buenos días que tal estás bien acabo he ido a hacerme un análisis de sangre me ha sacado prácticamente toda la sangre que tenía casi no desayunado para estar en este programa lo que hago para pues si te digo yo estoy mirando mira ya está el sol picando bastante hace calor por cierto no estábamos en una que si está donde no que si hace calor que si hace mucho calor yo vivo en tres cantos y por la noche se ha podido dormir pero es verdad te dicen que va a haber una ola de calor ahora en estos días increíble brutal brutal incluso en en donde estuve la semana pasada que fue allí en la zona atlántica gaditana que se está muy bien pues apuntan a temperaturas terribles terribles y creo que sí que va a ser que va a ser una consecuencia más del cambio climático al que nos que ya no no podemos controlar esta situación de descontrol y que nos debería hacer represionar a todos pero bueno yo estoy viendo el campo estoy en el campo pepe estoy viendo el campo y el sol ya pica a esta hora y son las 10 menos 4 los campos estarán agostados agostados están agostados los campos sí 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 muy agostados de mucho agosto oye y estás viviendo con una cierta expectación lo de esta noche o pasas olímpicamente porque es el gran debate nos dice hoy la prensa Pedro Sánchez lleva preparándolo un montón está todo hombre también hay interés muy particulares de un grupo de atrás media para que tenga como mucho impacto pero es verdad que va a ser el único encuentro entre los dos candidatos o sea que hombre lo sigo con curiosidad veremos lo que pasa antes de eso yo quiero decir una cosa que estabais comentando en el programa Pilar y tú y es lo del voto rural yo en este programa ya lo dije hace meses y me decías no Pepe eso no es el voto rural se está perdiendo se está perdiendo con los debates que se están sacando y el voto rural se ha perdido yo creo que eso es un hecho y creo que nos debe hacer aprender nos debe nos debe tenemos que aprender y esto es lo que tú has dicho varias veces en este programa hay que ir haciendo los cambios pero no asustando pero ¿cómo se hace Pepe? porque yo lo que no sé es cómo se hace porque obviamente mira fíjate Pepe no son necesarios pero a ver puedes hacer los cambios sin ir asustando a toda la población o sea los haces sin contarlos sí hombre pero ya los cuenta la oposición tienes que ir haciendo cosas pero con más pedagogía y no enfrentarte con todo el entorno rural que es lo que has hecho ya es lo que has hecho pero no puedes no puedes tolerar por ejemplo que se mate al lobo cuando ha estado en ciertas zonas casi al borde de la extinción tendrás que recuperar las poblaciones de lobos o sea si tienes un cierto espíritu conservacionista en lo natural algo tienes que hacer hay que ver qué batallas son las que hay que librar qué es lo que realmente es relevante y librar esas batallas y no todas porque como intentes librar todas las batallas los pierdes yo creo que y después por supuesto que hay que apostar por ejemplo toda la regulación medioambiental que está sacando la Unión Europea que va a limitar mucho el uso de herbicidas y pesticidas porque tienen un efecto sobre el medioambiente claro que hay que empujarlo ahí te tienes que sumar con entusiasmo no te queda otra pero no sé de qué manera hay que hacerlo pero desde luego no manejando la manera en que llevas el debate de otra forma porque si lo haces de una forma muy confrontacional pasa lo que está pasando el voto rural lo has perdido sí estoy de acuerdo si además antes lo decía pasa en eso como en otras medidas no solo en lo rural la izquierda a lo mejor tiene que hacer una gran tarea de pedagogía porque los cambios para la gente más tradicional más conservadora o simplemente la gente que está menos en el follón los cambios siempre son muy angustiosos o lo viven con angustia algunas personas pero eso no se está haciendo caminar en dirección contraria el problema Pepe es que hay cosas que hay que hacer porque tú dices no es que se va a enfadar el mundo rural no quitamos los herbicidas hombre no es que estamos poniendo el medio lo que tienes que ir es inmodulando mucho tu discurso esto va a pasar es verdad que los rendimientos de las hectáreas se van a ver sentido entonces lo que tienes que decir es que ya tienes un plan de ayudas para ayudar a los agricultores y no dejarles tirados entonces tiene que haber un equilibrio en ese mensaje de tal manera que tranquilices y que la gente que se ve más perjudicada se les diga que les vas a ayudar en esa transición porque es que si no bueno este es muy sí pero no que es muy interesante porque lo tenemos que conversar mira mañana mañana te podremos llamar vas a estar disponible sí sí yo estoy disponible creo sí sí bueno ¿qué pasa mañana? no porque a lo mejor podemos hablaremos del debate pero a lo mejor podemos hablar de esto de la velocidad de los cambios si son o no necesarios si siempre podemos caminar a esta velocidad o si por el contrario no tenemos que tener miedo a son imprescindibles pues eso pero la manera o sea por esto creo que que se necesita lo comentaba aquí el otro día determinados tipos de personalidades para lidiar esos cambios más allá de de las ideas que son muy importantes yo creo que Feijón no va a ser una persona transformadora ¿por qué no? porque él va a llegar a pactos y no se va a enfrentar con nadie y no pasará nada bueno sí pasarán cosas cosas malas pero de lo que hablamos de la transición energética pues parece que hará algo yo estoy seguro que no hará nada y en otros temas igual entonces este tipo de personalidades que como dice yo algunas veces se escuchaba a Antón Lozada ni una mala palabra ni una buena acción yo creo que es lo que define un poco el perfil fijo y creo que estos perfiles no se necesitan ahora se necesitan perfiles valientes que en este caso pues yo creo que Pedro Sánchez es más valiente que fijo de actitud más allá de que sea uno de un partido o de otro y hace falta ese espíritu transformador pero sabiendo que de qué manera que es donde hay que trabajar no dejas a la gente atrás porque es que si no tenemos un problema y lo estamos viendo en toda Europa tú antes decías que tú querías que España fuera como los países nórdicos los países nórdicos en Finlandia ya tienes un gobierno de derecha ya están gobernando a la otra derecha ya ya es verdad es verdad no es un problema solo español pero la gente tiene miedo al cambio porque creen que se van a quedar atrás no sé de qué manera pero la socialdemocracia se lo tiene la socialdemocracia y la izquierda se lo tiene que mirar cómo se hace para no dejar a esa gente atrás porque con ese miedo no se vuelve a gobernar en los próximos 40 años pero yo creo que lo que ha sofisticado la derecha y la extrema derecha más bien ha sido la capacidad de propaganda creo que en parte se juega en eso a saber llegar emocionalmente a la gente en esas debilidades en esos miedos no porque la gente sea más miedosa y más débil de lo que pensamos sino que la capacidad para llegar a ellos ha sido más sofisticada pienso pero bueno mañana lo hablamos si te parece ¿te parece? sí y ya con el debate sobre la mesa que lo habremos visto y a ver qué nos parece Pepe Romero gracias cuídate mucho espera un momento no me cuelgues ¿por qué me cuelgas ya? porque vamos a hablar con un patrón de una cofradía de pescadores que precisamente vive este duelo daría un consejo esta noche si me tocara que no me toca que Pedro Sánchez que no parezca que controle mucho su lenguaje gestual que no trate de ganar cada batalla dialéctica sino que que parezca porque tiene que trabajar eso porque algunas veces expresa les den y eso no lo puede hacer yo creo que esto lo tiene que hacer con mucho cuidado bueno eso es mi único consejo venga lo tendremos Pepe gracias pásalo muy bien en Castellote no en Castellote no en Perú en donde estés que va si estoy a la de Madrid mañana ya estoy en el estudio si ves a Avispas no las mates forman parte del entorno ya 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 adiós 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 seguimos aquí en la cafetera porque esto es la cafetera si lo estás escuchando no estás sola bueno ahora me vais a permitir esta semana se puso en contacto con nosotros Sandra que es oyente de la cafetera es miembro de la resistencia en Galicia y entonces nos envió un mensaje que quería compartir con los oyentes de la cafetera porque me decía mira es que hay un asunto que se está intentando gritar al mundo desde la ría de Vigo las agresiones constantes que se está sufriendo y los marineros están gritando su enfado porque el puerto de Vigo con la complicidad en las administraciones públicas lleva años explotando las aguas para uso recreativo y esto provoca rellenos de la ría ampliación de zonas de navegación recreativo bueno pues todo esto pone en peligro los ecosistemas pone en peligro también la pesca sostenible y un montón de cuestiones que alguien tiene que darle voz y entonces me puso en contacto con Yago Soto García que es patrón mayor de la confradía de pescadores de Vigo Yago Soto muy buenos días hola que te agradecemos muchísimo que nos atiendas Yago porque al leerlo fíjate que ha sido curioso porque esta misma semana después de que Sandra se pusiera en contacto con nosotros otros oyentes nos decían oye este tema deberíais tratarlo porque allí está suscitando mucha preocupación que es lo que está ocurriendo porque vemos que lo que hay es una explotación para uso recreativo de una zona que claro pone en cierto peligro las actividades que se estaban desarrollando allí Sí, a ver nosotros eso la confradía de pescadores de Vigo representa es una asociación que representa a la pesca artesanal de los marisqueos de los barquitos que faenan eso en aguas en en la pesca de bajuna vamos en la ría de Vigo y tenemos parte de nuestros socios tienen el puerto de Canido que es un puerto muy pequeñito que está cerca del puerto de Vigo del puerto del Berbés que es un gran puerto porque ya está destinado a otros usos a la pesca de altura y tal y este es el único puerto que queda así artesanal en la parte sur de la ría de Vigo y eso donde solo pues solo hay barquitos pequeños que se dedican a salir al entorno inmediato y pescar por allí y claro siempre desde hace décadas ha habido siempre unas unos fondeos irregulares o sea un gente que echaba allí un muerto y quedaba bueno un muerto es lo que se llama a una gran piedra donde tú te amarras para atender tu barco pero claro ni pagaban eso claro no tenían licencia ni nada y eso el puerto pues hacía un poco la vista gorda con ellos pues bueno nosotros los tolerábamos un poco allí aunque molestan un poco en la operativa del puerto y tal pero bueno y claro lo que ha pasado es que últimamente eso pues han pedido autorización para regularse nosotros en principio nos parecía bien porque bueno mejor que estés ordenado que desordenado y tal pero claro lo que hemos visto es que han aprovechado para en realidad extenderse y ahora lo que hacen es rodear prácticamente el puerto pesquero para eso para tener sus barcos que son de uso recreativo o sea son nosotros somos los profesionales ellos son los recreativos alrededor aunque así se llaman ellos se hacen llamar bariñeros artesanales y tal pero bueno creo que forma parte un poco de un especie de engaño y tal y bueno y ese es el problema lo que lo que nos afecta lo que nos afecta sobre todo es eso a la propia operativa del puerto de entrada y salida de los barcos pues también afecta directamente a caladeros de pesca que siempre que han sido tradicionales de toda la vida y y a bancos barisqueros y después también entendemos que puede ser agresivo porque no no hay un estudio de impacto ni nada que puede ser agresivo con la zona colocar eso unas piedras unos bloques de piedra muy grandes y unas cadenas que pueden afectar a los fondos de precisamente un sitio muy sensible porque es una es un criadero de es una pelea muy difícil es David contra Goliat nos decía precisamente Sandra es una batalla muy difícil porque en efecto lo recreativo el turismo parece que todo eso va ocupando espacios frente a otras actividades en un montón de lugares lo vemos en otras actividades parecidas o en otra intensidad pero tú eres biólogo además sí sí yo soy biólogo acabé trabajando en esto y bueno en principio no pensaba que fuera muy compatible pero bueno al final sí que me sirve de mucho y además participas de una actividad un día tenemos que hablar con calma de todo esto porque mientras conversábamos para charlar en esta entrevista me decía bueno yo soy marisqueido sí soy mariscador mariscador a pie que generalmente es una actividad que hemos visto que desarrollaban muchas mujeres y no debe haber muchos hombres ¿no? no está claro la tendencia ha cambiado pero sí el marisqueo a pie empezó siendo casi prácticamente exclusivo de mujeres en los años 90 del siglo pasado y de principios de los años de este siglo eran mujeres que para base era una actividad no regulada de eso pues aportaba y aportaban una especie de sobresuelto normalmente era gente de familia del mar y el marido pues era marinero y la mujer pues se dedicaba a la casa y a cuidar a los niños y aparte por la mañana pues se iba a coger las almejas a la playa y tal y después de bastantes años de lucha en esa época consiguieron a mí me parece un bonito ejemplo de innovación social vamos o sea consiguieron profesionalizarse y eso cotizar y ahora mismo es una es una es un empleo que en Galicia da da trabajo a más de 3.000 personas y luego lo que me decían también es oye si tenéis tiempo a hablar que por eso digo quizá necesitemos la oportunidad de conversar en más ocasiones porque me decía también Sandra pregúntale por cómo se está trabajando para feminizar la cofradía y cuánta pedagogía feminista hay que hacer también en una actividad con los marineros el cambio social que esto supone también ya sí también eso también fue otra lucha claro las las mariscadoras sufrieron mucho los primeros años para integrarse en las cofradías de pescadores porque había mucho mariscismo normalmente los propios maridos eran los que los que decían que no querían que sus mujeres entraran en la cofradía porque eso lo veían una labor menor pero sí después de o sea aún sigue siendo el tema del mar sigue estando muy masculinizado pero sí que por ejemplo eso las mariscadoras ahora ya están integradas en las cofradías hay cofradías donde incluso ya son mayoría y sí sí o sea es una labor que se ha hecho bueno que la han hecho nosotros bueno ahora sí intentamos hacer lo que podemos pero bueno el trabajo gordo ya lo ha hecho ella claro pues Iago Soto García el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Vigo en nombre de los oyentes de la cafetera muchísimas gracias por atender esta llamada nada un placer los oyentes de la cafetera sostienen este programa hazte mecenas y únete ya a la resistencia de la cafetera radiocable.com barra mecenas bueno pues es el tiempo que dedicamos cada lunes aquí a esas iniciativas a esas personas que se dedican a reivindicar al activismo que dedican parte de su tiempo del tiempo de su vida a estas acciones para tratar de o bien defenderse de las agresiones o bien para tratar de hacer de nuestro mundo un sitio un poquito mejor así que gracias muchísimas gracias de corazón a todos muchísimas gracias por vuestro cariño por vuestra compañía también por vuestra comprensión hoy con el programa desde el campo y con las dificultades de cobertura que tenemos cuando eso sucede que también son un retrato de cómo las dos velocidades a las que camina el desarrollo en las zonas rurales frente a las grandes zonas urbanas que aquí también padecemos precisamente las dificultades para el acceso a internet el internet rural todas estas complicaciones que hace que mucha gente que a lo mejor buscaría una manera de vivir diferente alternativa alejada de las ciudades les resulte muy difícil o imposible en ocasiones pero bueno gracias a todos por la comprensión muchísimas gracias nos vamos a marchar en todo caso enseguida va a estar el programa disponible también en youtube donde lo vamos a subir ahora en formato grabado gracias por todo esto es la cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola allí donde estés buenos días buenas tardes o buenas noches cafetera gracias gracias